Oki se peleó con Gonzalo Boete en Miami Estuvo conmigo y eso te dejó, me tiraste el tweet y así pasó Es así Está bien, ya está, puede pasar Yo corté con Sasha, ella vino acá viajó conmigo Parecía Virgen, la tenés tan chiquitita Que boludo la guacha no podía Te juro no podía, estaba dura No le falta dar respeto hacia Sasha No boludo, parece que la tenés muy chiquitita Boludo es tremendo, probá los dos No, yo estoy probado No, sos un cagón boludo Sos muy cagón boludo Muy cagón, me variaste por Twitter y ahora qué Y cogerse bien conmigo, qué tal No, no, cambié de tema Me variaste por Twitter y ahora qué Sos muy cagón boludo Pero muy cagón, mirá, te están temblando las manos Mirá, mirá que tiemblan las manos Vos sos muy cagón boludo Mirá, mirá, flota vos Flota vos Qué hacía amigo tu voz Me cojo a tuer todos los días Ay, tiene historia El culitor El culitor El culitor Qué fácil es barbear por las redes Che amigo, me cojo a tuer todos los días hermano Qué crees que te diga boludo Qué fácil es barbear por las redes Mirá acá, al zumpeto Ya un fuego muy guardiodo Sos muy guardados No, 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 tío See more than my friends Cogele on El boludo que me acaba de cruzar acá en la peluquería El boludo, mirá Qué fácil es barbear por las redes Qué fácil es barbear por Twitter Qué fácil es barbear por las redes Mirá acá Son muy boludas Ocky vivió una situación violenta en una barbería de Miami Cuando él y Gonzalo Goet entablaron una conversación La cual comenzó a subir de tono Cabe aclarar que Goet es el ex de la actual pareja de Ocky Sasha Ferro Luego de comenzar a picantear la conversación Ambos perdieron la paciencia y terminaron golpeándose Ocky Terminó siendo el más afectado Quien fue grabado por las cámaras de Gonzalo Quien lo comunicó en Instagram Terminó con un fuerte golpe en la cara El cual le provocó un sangrado menor Después de eso se retiró de la barbería Acompañado por un empleado Que le pedía disculpas por todo lo sucedido Luego del conflicto Ambos hicieron su descargo en las redes Explicando lo sucedido Bueno les voy a contar bien que pasó recién Mi amigo estaba cortando Voy al baño Cuando salgo para el baño Lo cruzo a este chabón A Ocky Lo saludo todo bien No sé qué bla bla Él me había insultado por Twitter de la nada Me ha dicho Te robé a tu guacha No sé qué Me faltó el respeto tremendamente Te robé a tu guacha No sé qué bla bla Lo vi en persona Y le dije Qué fácil le digo Es bardear por las redes Y qué difícil hacerlo en persona El chabón se empezó a poner nervioso Muy nervioso Empezó a temblar todo Y empezó a decir Eh Yo me cojo a Sasha Tipo Tú ves todos los días No sé qué Tipo empezó a bardear a Sasha Más o menos Lo que te digo De los nervios Estaba pasando Nada Espero que esto para Ocky Sea una lección Que nada No faltes al respeto A alguien que no conoces Y bueno nada Me estaba esperando El ex de mi novia Que está bastante dolido Con la situación Que yo esté con ella De hace mucho tiempo Y bueno nada amigo Yo entré streameando Todo bien Y el vaguito vino Y me pegó una piña Digamos Y bueno Mientras yo estaba streameando Obviamente todo para grabarme Y hacerme quedar mal Pero nada Gente fue eso